¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón. Yo soy Rocío Carreón. Y yo, Mario Carreón. Y juntos somos... ¡El Team Carreón! Sabemos que te gustan los acertijos. Y en esta ocasión tenemos uno bastante difícil. ¿Podrás resolverlo? ¿Qué número falta en el último recuadro? ¿Podrás resolverlo? ¿Podrás resolverlo? ¿Podrás resolverlo? ¿Todos certificado? ¿Puedo hacer el camino y existe otro WOODRUFFwhen los… ¿Adiós III amenazas? ¡Écido! ¿ Protestante del proceso- ¿Argerados con έχ borders ¿Puedo controlar los acertadores? ¿Se lo frequency del movimiento a través de hincha? ¿Valefriendly más? Esperamos ver tu respuesta en los comentarios Si estás de acuerdo con una respuesta, dale like Y si no estás de acuerdo, explica por qué no Esperamos que hayas podido resolver el reto No olvides seguirnos en nuestros canales personales Y en nuestro canal colaborativo que es el Team Carreón Espero que este tema te haya gustado Por favor regálame un like, comenta, compártelo Y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos Nos vemos la próxima ¡Hasta luego!